Estimados pasajeros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Toño, mejor conocido como El Bucero del Norte, y bienvenido sean a un video más. Últimamente me han preguntado por mods que suban la experiencia y el dinero en American Drop y en Euro Drug Simulator. Desafortunadamente no conozco del tema, no sé qué mods sí funcionan y cuáles estén probados. No estaría mal probarlos después, pero en esta ocasión les vengo a mostrar precisamente el programa TS Tools, que es una herramienta bastante buena que me ha servido para los dos simuladores, tanto Euro como American Drop, para subir experiencia, comprar garajes, tener muchísimo dinero, y obviamente poder comprar los buses, que por ahí me dijeron que requiere hasta nivel 30 para poderlos comprar, y es verdad. Entonces, estimados pasajeros, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque esto es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Amigos, yo voy a hacer un perfil totalmente nuevo, pero por favor que no se les olvide poner los perfiles, poner los mapas, vaya, poner el mod en esta ocasión, y aquí acuérdense muy bien, por favor, si quieren jugar MTS, pues pongan México MDB. Yo no lo voy a poner, no le voy a habilitar Steam Cloud. Y bueno, voy a crear el perfil, por favor, acuérdense muy bien, traten de, yo lo he llevado siempre, es decir, siempre he hecho el mismo perfil, y ya no he tenido necesidad de utilizar esta herramienta, pero las personas que van haciendo y van generando nuevos perfiles, claro que es una muy buena opción. Y bueno amigos, me brinqué en muchas partes, obviamente todo lo de hacer perfil, le puse que sí al tutorial y todo, pero bueno. Muy importante, tengo el perfil, y por favor, guarden la partida con el nombre, con un nombre, por favor. Partida 1, ¿va? Mi recomendación es que lleguen al nivel 1, sí, al nivel 1 de experiencia, o sea, hagan trabajos, usen cámaras cero, utilicen lo que sea necesario para que puedan llegar al nivel 1, que es bastante fácil, es bastante sencillo llegar al nivel 1, y sobre todo, utilicen, encuentren distribuidores, este, vaya, los concesionarios y todo, encuentren uno para que les pueda habilitar la opción esta de comprar camiones y todo, este, y bueno, esa es la recomendación que yo les doy. Ya está guardado, y si se fijan, aquí le puse guardar partida 1, perfecto. Perfecto. Ojo, esto es para mapa MTS, ¿sí? Hasta ahorita todo bien. Mapa MTS es lo que vamos a ver. Ok, estimados pasajeros, no se la compliquen mucho, en Google pongan TS Tools y les va a enviar precisamente, esta va a ser la primera, la primera pestañita, el primero que vean, no le hagan caso a nada. Bueno, básicamente te va a explicar, este es el foro, este, yo les recomiendo que no le hagan caso a absolutamente nada, y donde está aquí, vienen hasta casi hasta abajo, y aquí es precisamente lo mero bueno, aquí es donde se van a ir al TS Tools, y les va a descargar, ya está descargada, les va a descargar la versión 3.0.9, es esta, ¿sí? Yo les recomiendo, y ojo, es lo que vamos a hacer, pongan en el escritorio, pongan una carpeta, TS Tools, y aquí, en esta, en esta carpeta, pongan todo esto, ¿va? Eso, esa es mi recomendación, y es como yo siempre lo he hecho. Este TS Tools, si lo quieren dejar ahí, está bien, si no, pues no hay problema, lo ponen al escritorio, y crean un acceso directo, y aquí está, para que ya no empiecen, este, digo, ya le dan doble clic, y solito lo va a agarrar. Es muy sencillo, es muy fácil, si tienen dudas, déjenmela aquí en los comentarios, y con gusto, si no, vayan a la página del Bucero del Norte, en Facebook, y cualquier duda, ahí me pueden poner, por favor. Vamos a pasar ya, directamente, al juego, al juego, perdón, a la aplicación, ahora sí, aquí la pueden ver. Básicamente, la manera en la que yo hago es, nos vamos a ETS, aquí, obviamente, hay dos maneras, este, estos son los perfiles que ya existen, y estos son como que los más nuevos, este es el más nuevo, váyanse a los perfiles, y siempre busquen el perfil que ustedes crearon, y si se fijan, aquí, ya hay uno que se llama Partida 1, es como yo lo puse, y ahora sí, lo abrimos. Ya está abierto, así de sencillo, aquí nos vamos a poner nivel 40, si quieren, o el que ustedes quieran, agarramos todas las habilidades, aquí le ponen lo que ustedes quieran. Realmente, esto no importa mucho porque vayan las cargas de los buses, pues no se, no se, definen con el peso o la habilidad, la puedes agarrar cualquiera, pero ustedes llenen, ustedes pónganle todo. En Company, aquí nos vamos a ir, le vamos a poner, no, 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 chorro, cientos mil millones, no sé, lo que ustedes quieran. Aquí, esto, por ejemplo, yo que ya tengo, más bien, está en verde, lo podemos comprar, vamos a comprarlos todos, y los vamos a poner en lo más, lo más, sí, los, ya los garajes grandes. Aquí, pues aquí se puede decir, básicamente ya tienen garajes en todas las ciudades, eso ya no importa, ya visitaron, por así decirlo, ya visitaron todo, ya teóricamente les deben de aparecer los demás viajes. Si no, si no les aparece en viaje, les recomiendo que utilicen cámara cero y descubran todas las ciudades o las, el mayor número de ciudades que se pueda, si es que no les aparecen muchas cargas. Lo salvamos, ya está ahí, todo bien, va, entonces vamos a regresar al juego. Y bueno, volvemos al juego, donde aquí ya está nuestro perfil, si se fijan sigue diciendo nivel cero, experiencia cero, todo está en cero. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar en guardar y voy a cargar la partida, porque básicamente ya le aplicamos el parche a la partida. Y si se fijan acá, en la derecha, ya pueden ver que estamos en nivel 40 y que el dinero tenemos chorro, cientos mil millones. Voy a guardar, ojo, después de esto muy bien, bueno, pueden o no guardarlo, no importa, no pasa nada, pero este, ahora sí, vamos a ver qué pasa con un, vamos a, vamos a comprar un bus, vamos a utilizar este G8 de SVTU para que ustedes vean que sí, efectivamente, se puede. ¿Dónde está? Comprar camiones, marcas con modificaciones, y ahí, por ejemplo, ya no les va a aparecer, este, pues, que necesitan, este, que necesitan comprar algo, o que nivela algo, o nada, ya lo pueden utilizar sin problemas. Obviamente, pues, vamos a gestor de camiones, aquí está nuestro G8, lo conducimos, y ya, eso es todo, amigos, esa es la herramienta, es lo más fácil, es muy sencillo utilizarlo, pero les repito, si a alguien se le complica, tiene dudas, escríbame, por favor, o por aquí mismo, por YouTube, póngame, eh, eh, que tiene dudas, y con gusto le ayudo. Y aquí está, amigos, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, amigos, estimados pasajeros, el video del día de hoy, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, y que sea informativo, sobre todo, y les repito, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Me despido, mi nombre es Toño, mejor conocido como El Busero del Norte, y espero verlos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!